¿Has conseguido llegar a Okina City? Esto no es una vuelta por el vecindario en mi pueblo, pero... Ahora sientes que conoces mejor el área local. Ahora puedes viajar a Okina City cuando te salga de los huevos. Y los días de lluvia van a venir bien porque en Okina hay cosas que hacer. Y en Okina, por algún motivo desconocido o meteorológico, tienen un microclima y aquí no llueve nunca. Nunca. Literalmente nunca. Misiones. Una... Una jugada a 100 yenes. Tenemos objetos limitados. Los días terminados en 2, 0 y 6. Así como el día 30 de cada mes. El día 30 de cada mes termina en 0. Son días bonus. Y el 30 es un día extra especial. El gran premio ahora es una muñeca, un muñeco de Jack Frost. Un peluche de Jack Frost, por supuesto que lo es. Las unidades son limitadas. El primero que llega, el primero que se la lleva. Tienes mucho tiempo en tus manos ahora mismo. Tengo un pequeño problema. ¿Te gustaría conseguir algo de dinero? Es dinero, eso no se pregunta. Por supuesto. Oh, ¿en serio? Bueno, aquí tienes. Te ha dado un puñado de pañuelos de papel. De paquetes de pañuelos de papel en tus brazos. Estos tienen nuestro anuncio en ellos. Me gustaría que solo entregaras a la gente de alrededor de la ciudad. A cualquiera que parezca que esté matando el tiempo. Que... Simplemente a cualquiera que parezca que esté matando el tiempo. No os lo deis a nadie que parezca que están andando hacia alguna parte. Tengo que distribuir Kleenex a la gente. Hay tiendas de ropa y cafeterías al otro lado de la estación. Así que asegúrate de entregar solo a la gente de por ahí. Cubre el área de la estación de policía también. ¿Cuento contigo? Vale. Entregarle Kleenex a la gente que no esté caminando. Y me parece que al policía tampoco. Pero bueno, tú estás perdiendo el tiempo muchísimo. Le has dado un paquete de pañuelos a la mujer delante del cine. Ah, ¿para mí? Gracias, me aseguraré de llevarlos conmigo. Serán útiles para limpiarme los dedos en la película... De la comida de las películas y todo eso. A la gente camina no, son el demonio. Bueno, le has dado un paquete. Hay tantos usos para los pañuelos de papel como hacer muñecos vudú y podrían no contarme nada más. Para, simplemente para. Lo siento por ello, eh. Yo también cogeré una. Vale, supongo que ya le he dado a la otra también porque me lo ha dicho. O sea que estupendo. Le has dado uno al tío este. Ah, ¿qué? ¿Pañuelos de papel? Ah, bien, esto siempre viene a mano. Sí, como cuando tienes hambre. Tú no te comes los pañuelos, ¿entiendes? No, y nada de... Son las noices en la película tampoco. ¿Os he dado a los tres o cómo va esto? Ah, ¿estás aquí para ver una película? Bien, vienes desde Inaba, ¿verdad? Veamos una película de acción. Eso siempre me... Hace que la sangre me bombee. No hay nada como eso en esta... Estos días, ¿no tienes ninguna otra idea? ¿Qué hay de mantequilla y soja? De salsa de mantequilla y soja. Ah, pero quiero una... Bebida tap... Una tap soda también. No, no estoy hablando sobre la comida. Vale, creo que como ya le entregué a uno de los tres... Hablar con cualquiera de los tres... Me lanza su diálogo normal. Vale, nada. O sea que se lo hemos dado a todos. Le he dado algunas... Eh... Joder. Pañuelos de papel a la mujer en frente del crocofur. La tienda de ropa. ¡Ah! ¿Qué? Ah, usualmente no cojo estas cosas. Pero si solamente son pañuelos de papel... Eh, vale. Cogeré algunos. Ya que eres tan mono... Eh... Tendría que haber conseguido alguna otra ropa más. Fashion. ¿Le has dado otro pañuelo de papel? O bueno, un paquete de pañuelos. Estamos aquí repartiendo pañuelos de papel. Pfff. Paquetes de pañuelos de papel. Como los... Como en los semáforos ahí. De verdad. Súper triste. Este fino y débil papel o pañuelo... Es como mi vida. Gracias. Cogeré algunos. La tienda de ahí tiene una gran variedad de ropa. Pero no parece que tenga muchas opciones en la vida. ¿De qué estás hablando? ¡Uh! Tío inquietante. Delante ahí. Con los brazos cruzados. Por cierto. Le has entregado uno a la pareja. Delante de... Café Chagal. Y esto es... Que yo recuerde... Exclusivo de Golden. Porque bueno... Okina es exclusivo de Golden. Chagal ha vuelto. Es una franquicia. Y tiene su utilidad. ¿Le has entregado uno a la pareja que está delante del café Chagal? Eh... Bueno. Un paquete de pañuelos. Ah. Eso no ha estado... Eh... Ha llegado justo a tiempo. Muy hábil. Es raro... Que... Es raro que te oiga... Eh... Hacerle un cumplido a alguien. Toma. Aquí tienes. Para conmemorar la ocasión. Eh. ¿Quieres ir a ese café y relajarte un rato? Eh... Pues hombre. Yo querría. Pero... Hola. Heisenberg. ¿Eres un cliente? Supongo que no. Valoras tu vida. Me gusta. La mirada en tus ojos, sin embargo. Bebe mi café. Y tu mente se irá a un lugar oscuro. Dar una vuelta oscura. Y no sé qué más he dicho. Tal vez saques algo en claro de la experiencia. O tal vez solamente enfermes. No es la mejor forma de vender el café. Nunca rechazo a un cliente que paga. Pero será mejor que estés preparado. El hombre con gafas de sol se fue dentro del café. La cafetería Chagal ha cambiado un poco en dos años. Digamos. Ya la veremos. Porque antes te subía en el Persona 3. Te subía Encanto. Ahora sirve para otra cosa. El tiempo pasará cuando entres. Pero puede que ganes algo bebiendote el café. Si tienes tiempo que perder. Que no vamos a tener tiempo que perder. Pruébalo. Quiero venir alguna vez. Pero no voy a venir mucho. Y sí, el propietario es el tío este. Ya he entregado todas las cosas de entregar, creo. Tenemos limitados. Bla, bla, bla. Jack Frost. Ah, necesito que entregues esos... Espera. Tengo que entregarle al policía también. Oiga, policía. Pañuelos de papel. Esto no es venta ilegal. Le entregas un paquete de pañuelos al policía delante de la estación. ¿Para mí? No puedo aceptar cosas de los ciudadanos, aunque... Ah, no sé que sea algún objeto perdido. Has entregado en todos los paquetes de pañuelos maravillosos. Le he entregado al policía. He terminado ya. Tienes que traer uno a cada uno. Oh, has terminado. Bueno, aquí tienes. Me has salvado. 5.000 yenes. Y ni siquiera... Y he cumplido una misión. Y ni siquiera he perdido tiempo. Oh, sí. Si tienes algo más de tiempo, deberías probar el juego del gancho. Hablando del juego del gancho. Vamos a probarlo. En el Persona 4 no había ningún juego del gancho. Tenían que cambiar eso. Ahora hay gancho. Hay unas... Señal escrita a mano. Cantidades limitadas. El primero que llega... El primero que consigue el premio. 100 yenes para un intento. Tengo 27.897 yenes. Y esto va a cambiar pronto. ¡Vamos! ¡Vamos! No ha sido capaz de sacar nada. Y así... Hay que sacar un muñeco de Jack Frost. ¿Para qué? No lo sé. Hay que sacar un muñeco de Jack Frost. Tal vez. ¿Para qué coño sirve? No tengo ni idea. Tiene un icono de una llave. Puede... Que me haga... He conseguido hielo seco. ¿Por qué hay hielo seco en una máquina? Esto es probablemente malo para la salud. De hecho, seguro. Vea. Hielo seco son 50 puntos de daño de hielo. Me parece a un enemigo. En batalla. Creo que me puede habilitar alguna fusión. No estoy seguro. Ah, por cierto. Una cosa que sí que ha cambiado. No crees que tengas posibilidad de conseguir ningún premio. Bueno, deberías dejarlo por hoy y volver más algún otro día. Tenemos oportunidades limitadas cada día. Bien. Y ahora. Crocofur. No voy a tener dinero para comprar nada. Ah, y lo pones en la repisa de tu cuarto. Es verdad. Tienes una estantería. No me acordaba. Bueno, el caso es que es una chorripoyez. Y eso es bueno. ¡Viva la Fashion Revolution! ¡Viva la Revolución Fashion! ¡Bienvenido a Crocofur! Soy Reiko Osa. Carismática. Fasionista. Pues eso. ¡Gurú de la moda! Crocofur tiene una gran selección de ropa para mujeres y hombres. La fasión es pasión. Ahora empecemos con la revolución. Por favor, consúltame si quieres algún consejo sobre coordinar un aspecto a la moda. Por cierto, me ha llamado... Oh, creo que esto me va a servir para una misión. Por cierto, me has... Llamo la atención. Me has... Has conseguido mi atención. Deberías decir que eres un pájaro raro. Ok. Eres... Una linda mariposa. Eres un lindo copo de nieve único. Tu exterior guay no oculta completamente tu masculinidad. Mi radar para la moda está... Pin, pin, pin. Está sonando. Camarada. Solo para ti era una excepción. Y... Coordinaré algunos conjuntos carismáticos para ti. Déjame que te introduzca a un nuevo... A una nueva llegada. Tenemos un montón de trajes de baño. Eso es bueno. No será útil. Cada uno de ellos con mi... Más alta recomendación. Empieza tu verano bien. ¿Cuánto tiempo piensas hablar? El... No es una traducción que se puede traducir muy bien, pero... El... El atractivo que desprende... Que desprenderá cualquiera que lleve... Estos... Eeeh... Quemará hasta el mismísimo sol del verano. Se volverá verde de envidia. Es un estilo para morir. Soy rey cosa. Carismática, fácil... Ya puedes... Perdóname. Estás aquí... Tal vez buscando... Un uniforme de limpieza. Efectivamente. No. Pero sí. Porque me hace falta por una misión. Me lo das gratis. Este uniforme de limpieza... Te vendría perfecto. Es un uniforme de limpieza. No me lo vendas. Si... Si... Si sé lo que es. Tampoco me lo puede decir como que sea alta moda. No puedo recomendarte lo suficiente. Por favor, cómpralo. Eeeh... Un poco desesperada, ¿no? Este estilo es para morirse. Soy rey cosa. Carismática, fashionista. Ya menos mal. Dios. ¿Cuántos impedimentos para comprar? Puedes comprar ropa. Fin. Y podemos elegir personajes. Uy... Me ha dado un uniforme de estos para barrer. O sea que ya ves. Bueno, me ha dado. Te voy a comprarlo. 14.000 yenes. No sabes. ¿Nos hemos pasado 100 pueblos o qué? Vale. Trajes para las batallas. Guión mazmorras. Soy pobre. Ahora sí. Ahora sí que vamos a volver a un cómodo sitio en el que estoy sin dinero. Por lo menos he comprado refrescos ya. Vale. Puedes elegir personaje. Pero... Hay algunas cosas que vienen en sets. Set. Y set. El set de agente... Lo compras con cualquiera de ellos y te lo dan para todo el equipo. Lo cual es bueno. Pero algunos no son gran cosa. Un set especial que viene con trajes negros y gafas de sol para volverse agentes especiales. En plan FBI de estos superdescaraos que van todos de traje como los hombres de negro. Básicamente. Uniforme de limpieza. Esto me hace falta para una misión que si no te daban por culo 14.800 yenes por un traje de limpiar. Ropas para trabajo de limpieza. Vienen de plástico... Hecho con botellas de plástico recicladas. Me lo está vendiendo bien. ¿Cómo sabe que no tengo más remedio la cabrona? Lo bueno es que el set de agente especial me vale para todo el equipo. Lo malo es que no voy a poder. Y a cada uno de los personajes le puedo comprar el bañador. Que han mostrado ya. Para ir en bañador a las mazmorras. Por algún motivo. Un par de... Pantalones de baño normales. El diseño irregular es bastante encantador. Comprar al set no es que tengo que comprar un uniforme de limpieza para cumplir una misión. 14.000 yenes. Qué cabrona. Y el resto del dinero... Kanji no podrá tener bañador. Espera. ¿Quieres equipar el uniforme? No, no, no me lo quiero equipar. Es ridículo. Ya me lo equiparé. Sí, eso. Tu retorno será recibido por los objetos más fashion la próxima vez también. Kanji no tiene bañador. Porque aún no se ha visto su bañador. Lo tiene. Pero aún no me lo han mostrado. Digamos, aún no lo puedo comprar. Tienen que aparecer en la historia muchos de los trajes. Otros no. Pero algunos trajes que son de historia, como los bañadores. Los bañadores son los que ya nos han mostrado. Pero Kanji no llevaba bañador en lo del río. Así que nada. Bueno. He comprado una tontería muy grande. Pero que sepamos que hay mejores objetos que comprar. Ahora, de todas formas, seguimos en el mismo día. Este día se está alargando muchísimo. ¿Podría entrar Chagal? Creo que me van a tutorializar si intento entrar. A ver. Café Chagal. 5.000 yenes. La pancarta dice la mezcla original del dueño. 5.000 yenes. Ahora tienes 12.590. Ya lo sé. Me es pobre. Pasas algo de tiempo. Después pasas tus... Pasas la tarde aquí. No. Tiene resultados... No me lo han tutorializado. Pero básicamente me dan cartas. Consigo cartas. Tengo una especie de visión. Como los Simpsons cuando se toma... No me acuerdo qué, Homer. Y sale su zorro espiritual. Hola, Homer. ¿Has encontrado tu alma gemela? Eso... Pero consigo una carta. Tiene una visión o algo así el personaje. Y consigo una carta. Por carta me refiero a poder. Para poderle meter a las personas. Es útil, pero no es súper, súper útil. Volvamos a Inaba. Aunque esté lloviendo y sea lo peor. Pero Kina, ya digo, tiene una cúpula o algo y no llueve nunca. Bien. Entonces... ¿Qué teníamos hoy que hacer? Hablando de todo un poco. Y ríse. Ah, teníamos que ver el canal de medianoche. Claro. Bueno, pues tenemos un día lluvioso. Día lluvioso... Significa... ¿Cómo ya he ido con la moto? ¿Comer? ¿En ahí ya? ¿O...? ¿Cuál era mi otra opción? Creo que tenía otra opción. La tía de la frente. ¿Cómo va eso? ¿La gente sigue sin coger el coche? De hecho, ya hablé contigo la semana pasada y me dijiste lo mismo, ¿verdad? Ok. No, no es lo mismo. Ah, es verdad, es que el anuncio de ríse. Justo cuando pensaba que se había acabado toda la conmoción, viene una ídol, vuelve una ídol a la casa. Incluso en un pueblo como este, la gente le gusta hablar. Y todo el mundo está hablando de lo mismo. Hay muchos tipos distintos de la gente. ¿Por qué sería esto? ¿Frente o ahí ya? Y le eres por la noche, efectivamente. Ya llegaremos a por la noche. Creo que ha habido más ahí ya. Y total, 3.000 yenes más. ¿Qué más da? De perdidos al río. Me acabo de gastar 14.800, una tontería. Pues ya por lo menos... Me voy satisfecho a casa después de haberme comido un bol gigante de ahí ya. Y como siempre, no puedes ver el arroz. Un portal a la dimensión de la carne. Bla, 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 bla. No te lo puedes terminar. Como siempre. Lo has intentado. Lo mejor que has podido. Para terminarte el desafío del megabol de carne. Y tu personalidad ha crecido tremendamente. Entendimiento. Coraje. Diligencia. Ninguna sube. Aunque entendimiento me hace falta, así que eso es bueno. Ah, una lástima, señor. Serán 3.000 yenes. Vuelva pronto. Gracias. Después de terminarte la comida, terminarte entre comillas, te vas a casa. Bien. Bienvenido de vuelta. He visto en la televisión que se supone que iba a llover esta noche. De hecho, hoy es un día de canal de medianoche. No tenemos opción. Podría intentar hacer cosas. Sería tontería. Está lloviendo. Vamos para arriba. A ver el canal de medianoche. Entrega a los bichos. ¿Qué bichos? No puedo salir. No me dejan salir, creo. Por la noche. La noche de ese canal de medianoche creo que ni siquiera me dejan salir. Es como, tira a ver la tele. ¿Está lloviendo? ¿Aparecerá algo? Lo único que me dejan es recoger el sembrado, si hiciera falta. Efectivamente, sale algo. ¿Qué cosa más rara? Ah, parece una figura. Parece que sea una chica. Lleva un traje de baño. ¿Se parece algo a Rise Kujikawa, la idol que viste en la televisión ayer? ¡No! ¿En serio? Por algún motivo, siguen haciendo zoom en el pecho y las caderas. Es difícil reconocer la cara como resultado. Tío, mirale el pelo. O sea, es tan claro. Hola, ¿eh? ¿Has visto eso? Esa era Rise seguro. ¡Rise Kujikawa! Esa era Rise seguro. ¡Rise Kujikawa! Tienes razón. No sé. No deberías estar tan excitado. Van a secuestrar a alguien. Por todo lo que sabemos, alguien va a intentar asesinar a tu ídol. Tal vez no deberías ponerte tan contento. Tienes razón. No, no sé. ¿Cómo sabes que lleva traje de baño? Si no reconoces a Kanji cuando la primera vez y mira que es distintivo el hombre. Tienes razón. Eso pensaba. Ah, supongo que no debería citarme tanto. Hay una posibilidad de que podrían secuestrarla. Venga, deberíamos ir para allá mañana. ¿Cómo os he llamado otra vez? Ah, sí. Marakyu Tofu. Tío, el corazón me palpita ya. Nos vemos mañana. Maravilloso. Como esa cara para ser un perro excitable. Irás a la tienda de Tofu Marakyu Marakyu. Qué maza. Con Josuke mañana. Decides irte a la cama por hoy.